¿Qué tal? Voy a hacer otro video, va a dar de cuenta que me habían dicho que aquí en Zapotecán es su fiesta, pero da de cuenta que quise venir unos días antes para conocer, incluso creo que hay varias propagandas que hay muchas referencias de lo que hay. Ahorita creo que voy a unas luchas a ver a ellos porque va a ser un amigo del Guerrero Olímpico, para apoyarlo y sobre todo para conocer más lugares, así que vamos a empezar y espero llevarme una buena experiencia de aquí porque a donde he ido siempre, a lugares sin conocer, me han salido cosas mucho buenas sin querer y ahora es que vamos a ver. Gracias por ver el video. ¡Eso si es vida, no la de perro que tengo en mi casa! ¡Buenos barrios! ¡Buenos barrios! ¡Buenos barrios! ¡Gracias por ver! ¡Bienvención! ¡La banda nueva y vivo para ti! ¡Buenísimas gracias a la bonita! ¡Buenas gracias a la bonita! ¡Buenas gracias a la bonita! ¡Vamos a hacer un pinche! ¡Madre bien chicos! ¡Adiós! ¡Buenas gracias a la bonita! Y cómo eres hacer un pinche! ¡No es mi bloqueo! Más gracias a la bonita! ¡Adiós! ¡Buenas gracias a la bonita! ¡Has Monroe, valeídame! ¡Y el grano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!